Nosotros tenemos tres veces al año a nivel nacional los pastorales de la diócesis y bueno, estuvimos tratando y analizando un poco la cuestión de la realidad social de la guaya, hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde tenemos que orientar las acciones sociales de la iglesia y bueno, eso fue el tema en el que estuvimos hablando y analizando el día 22 y 23. Después de viernes, estos días, estuvimos en Itaguá, en una reunión de todos los representantes y miembros de la pastora social a nivel nacional. Entonces, en esos días estuvimos hablando sobre muchas cosas, qué nos espera, cuál sería el desafío que nos plantea la cuestión y bueno, sobre eso estuvimos hablando una reunión de pastora social a nivel nacional, ¿verdad? Y al mismo tiempo hablábamos sobre qué viene, qué hay que hacer en el sentido de cuestiones de emergencia, por eso se tiene que prever, programar, la vecina, el niño o el super niño, no sé cómo le van a llamar, ¿verdad? Entonces, desde la iglesia nosotros estamos queriendo que de alguna manera existir, visitar a autoridades, a preguntarles qué van a hacer o qué van a tener para cuándo, eso en fin. Todo lo que es referente a la problemática social y sobre todo desde la iglesia mirando como hombres de fe, esta realidad es que desafían al quehacer humano y de alguna manera también afecta profundamente a la dignidad humana. Así mismo. Bueno, con relación al tema del templo, la semana pasada también estuvieron por la gobernación, ¿hubo algún aporte ya comprometido o entregado por la gobernación? Para así que no tenemos suerte con la gobernación, pero sí con los gobernadores podemos decir. El gobernador nos dio su aporte personal familiar, un 10 millones, ¿verdad? Pero lo prometido por él para el santuario es 100 metros cuadrados, no, más 100 metros cuadrados, el piso, cojo otro piso, que alcanza un 100 millones de baños. Y hasta ahora nosotros llegamos a la gobernación del INIER la semana pasada, creo que mañana, porque iba a ser ocho días, y él nos dijo que estaba prohibiendo haciendo todo porque estaba por contrataciones públicas, demorando, que haría todo lo posible para que salga en su época, en su momento, ¿verdad? Él nos dijo ni que sí ni que no, porque estamos ahí dependiendo, esperando, porque ellos llevan la licitación, entonces todos los procesos burocráticos que tenemos, tenemos que aguantar y esperar, pero él nos dijo que sí, ¿verdad? Pero no podía decir que voy a hacer ahora o mañana, cuando apenas se libre, vengan a contrataciones públicas, ellos estarían inmediatamente realizando el trabajo, y lo antes posible es que terminen su periodo, ¿verdad? Sí, 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 entiendo. Así habíamos quedado con él, era una buena intención, ¿verdad? Tiene ahí el proceso de licitación y todo eso no es tan rápido, no digo. Y bueno, estamos esperando a ver si contrataciones públicas libera, y ver lo que es el proyecto de él, entonces para que pueda existir prontamente. Exactamente. Bueno, qué complicado entonces con la gobernación este tipo de acompañamiento. Bueno, varias veces ya tuvimos, y bueno, promesas, pero nosotros somos hombres de fe y seis nuevos queriendo y esperamos.